¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Se tiene la gamarra de esta? No, el otro ¿No te quedan dos de la leche de llave? Sí, el que tiene la gamarra es el tequila el otro es el pajarito el que nos dejamos el papel ¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Toma! 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 ¡Vámonos! ¿Esos rojos? ¡Este ese! ¿Quiere entre? ¡Ooooooh! Sí, espera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma! Yo me recuerdo haber visto esta novia de un solocavo pequeña Esa es la niña, ¿tú es la que andaba allá? Estas mañas que han hecho Este toro es el que andaban de dos Lázaro que andaban los dos juntos Si, 9825 Este es con registro La Anca tiene 5, 3, 1 0, 7 0, 7 Es que Es que estos aquí no me ha dado chance de empeorar acá Bien desarrollada ma Oh si, este torito tiene 3 meses mire Si, tamaño Esa es la nana es el negro El negro Una belleza completa Y mansas todas Que las toquen Ya esta embarazada Quería que mirara bien Si, el de aquí lo agarro Aquí lo agarro bien Estas son las nanas de los chivos Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y quién será más manso? Aquel va Porque estos todos andaban juntos, ¿no? Si, andaban juntos Pero aquel siempre fue más manso Un poquito más bajito Pero mire este Como se llama ese? Este se llama tequila 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 Los dos años pintan puras hembras Puras hembras Puras hembras Y muchas de estas ya están cargadas Casi todas Están cargadas Casi todas ¿Qué onda? 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 Ahí está Ya lo viva Si, ahí está el tequila aquí está más en más flaco las tres que agarra casi todas él las quiere y él como lo respeta el otro también no pelean pero anda listo el jefe a montar aquellas son las que están paridas allá que estuvieron los tijitos niña venga niña son hembrita las dos son hijas de estos dos una belleza si es una belleza y acaban de nacer cuanto tienen más o menos aquella tiene este tiene como aquella tiene dos semanas la chiquita aquella y esta tiene tres semanas porque a los ocho días y la anana es bien chiquita es lo único que tengo que es la anana que tengo y así que como el animal guir no es demasiado alto va los que son robustos y un poco pequeños ya con el indobrasil ya con el indobrasil ya con el indobrasil pero son muy pequeños si no también no es conveniente porque las terneritas peligrosos no no a todos los perros que llegan ahí los toros le sacan carrera no pero también un toro y una vaca ahí peligrosa puede parar en ella si 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 es un animal esta esta bien bien crecida y si que no no quería dar leche para la chiquita pero la hemos estado dando la hemos estado inyectando en vez de que parió no la chiquita y ya dándole cuando se le da la harina la chiquita se viene a pegar a mamar es la única manera y ya dice y este es primer parto primer parto primer parto son todas son todas si le estamos poniendo ayer la vacunamos le pedimos a las chiquitas también pero es que a esas chiquitas no le habrá dolores pero es que la chiquita no es que hoy le vamos se le están montando de un sulfadura para que le rebaje sulfadura no le pongan mucho porque no es caliente es saliente porque le ponemos no cada ocho días se le ponemos se va a echar ella y tú ves las pasadas y todo y es bien caliente muy caliente no lo tiene quebrado no este ya lo tiene bien quebrado si este no lo tiene quebrado todo ella tiene que poner el chubo para que le quiebre el chubo lo va a quebrar no si la chiquita es acá la chiquita eva si la chiquita tiene que quebrado bien es que todavía no no ha terminado de arreglar la galera si si no poner el cemento abajo y ahí es la manga ahí para ya ya tenemos la manga esta grande si esta grande tiene treinta treinta letras de largo por por nuevo de dentro de otra es el otro que se 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 se